Hola, bienvenidos a todos y todas los participantes de este curso de Género, Diversidad y Ciudadanía. En su cuarta semana, esta sería nuestra segunda clase online, en la cual nos docaremos a hablar sobre la violencia de género y derechos humanos de las mujeres, cuáles han sido las principales problemáticas, cuáles han sido los avances que han tenido la normativa actual, cuál ha sido el contexto social en los cuales se han generado, a partir de qué. Todo eso vamos a hablar con una académica que se dedica a estos temas, que es Mónica Maureira, es periodista con especialidad en derechos humanos, procesos de democratización y comunicación política, y posee larga trayectoria en políticas comunicacionales para organizaciones nacionales e internacionales, responsable de comunicaciones de la Dirección de Género, Diversidad y Equidad de la Universidad de Santiago de Chile, docente de periodismo de la Universidad de Diego de Portales, y así sucesivamente. La verdad es que su currículo no es bastante extenso, así que voy a dejarla hasta ahí. Bienvenida, Mónica. Muchas gracias, Sebastián. Muchas gracias también a todos quienes están siguiendo esta sesión de hoy. Un saludo ahí a todas, a todos y a todos también. Mónica, me gustaría saber de qué se va a tratar eso en la temática, cuáles han sido las principales luchas de las mujeres, cómo han ido avanzando conforme la historia, los derechos de estas. Sí, en esta sesión lo que vamos a hacer es dar una mirada muy general respecto de cómo se han ido desarrollando los derechos de las mujeres, los derechos humanos de las mujeres, dentro de lo que uno podría entender como un contexto histórico. Es una pincelada muy general, pero más bien lo que queremos recalcar en esta sesión es cómo estos derechos finalmente se conquistan por una lucha sistemática, constante, de los movimientos de mujeres y de los movimientos feministas, no solamente en Chile, sino que particularmente a nivel global. La idea es más bien hacer un recorrido general al inicio respecto de cuáles han sido las luchas de las mujeres y de los movimientos de mujeres por su igualdad, digamos, por su reconocimiento de derechos. Una mirada también muy general tiene que ver con que esta construcción de la idea del derecho internacional, de los derechos humanos, surge, cierto, post-Segunda Guerra Mundial, particularmente por los movimientos de defensa de los derechos humanos en la segunda mitad del siglo XIX, que no solamente luchan porque los estados reconozcan y garanticen, cierto, los derechos básicos, los derechos fundamentales de las personas, sino que también van construyendo una idea de cómo los derechos humanos de las personas se transforman en un pilar básico de las sociedades. Y cuando hablamos de un pilar básico de las sociedades es que no solamente compromete que el Estado, cierto, tenga un rol garante, cierto, protector de estos tipos de derechos, sino que también que de alguna manera esta idea, cierto, esta conceptualización, estas definiciones de derechos humanos, de alguna manera inspiren las conductas de las personas, las convivencias de las personas. Se transforman de alguna manera esta idea, estos catálogos de derechos post-Segunda Guerra Mundial y conforme han ido, digamos, sucediendo distintos hitos, cierto, históricos, en el transcurso, digamos, de la segunda mitad del siglo XIX, de alguna manera se transforman también en un referente ético. En un referente ético que entiende, cierto, que cuando los derechos de algunas personas, en este caso, de las mujeres, no solamente comprometen, como ya lo hemos dicho, a la sociedad, sino que también a los estados. Podríamos entender que son normas de convivencia también, que debemos, ojalá, ponerlas en práctica y vivirlas, cierto, en lo cotidiano. Cuando hablamos de derechos de las mujeres y cómo, de alguna manera, estos se han ido inscribiendo en la construcción, cierto, de una normativa, de una legislación, cierto, de un sistema internacional de derechos humanos, tenemos que, sin duda, recordar algunos hitos de cómo esto se ha ido viviendo desde muy inicio, digamos, de lo que es el siglo XIX, cierto, post-revolución francesa, Olam de Gouges, que es una de las grandes luchadoras, cierto, de esa revolución, de ese momento de la historia, escribe o tiene la osadía de escribir los derechos de las mujeres y de las ciudadanas, y justamente cómo por ello termina siendo guillotinada, cierto, por esa lucha. Tenemos los movimientos sufragistas en Europa, en Estados Unidos, tenemos una construcción muy tímida, cierto, de este reconocimiento de derechos a través de convenciones o acuerdos entre los estados que más bien seguían situando a las mujeres en su rol de madre, en su rol de esposa, en tanto, digamos, cuidadora o tutoras de sus hijos y de sus hijas, muy vinculadas, cierto, al contrato matrimonial, a cómo se podían desplazar, y en el caso de Chile, cierto, de alguna manera esta idea de construcción, cierto, de derechos de las mujeres también llega, como podemos ver, con cierto rezago, cierto, a propósito de la post-dictadura y la democracia, cierto, la democracia definida como una democracia transicional, donde de alguna manera se empieza a gestar esta nueva democracia que de alguna manera deja fuera o deja al margen a las mujeres y la reivindicación de sus derechos, ¿sí? Se producen tensiones políticas, tensiones ideológicas, se negocia una agenda mínima de reconocimiento de derechos de las mujeres, cierto, de alguna manera lo que sucede es que las mujeres que habían participado en los movimientos de protesta, cierto, las mujeres por la vida, por lo pronto, en los movimientos de protesta contra la dictadura y por las violaciones graves que se estaban cometiendo en los derechos humanos, de alguna manera se tienen que incorporar, cierto, a este gobierno o a estos nuevos gobiernos, cierto, de esta democracia transicional. Y eso hace que algunos temas que han rezagado, por lo pronto, la discusión sobre divorcio, por ejemplo, la discusión sobre acceder a un aborto, cierto, o a la interrupción voluntaria del embarazo, son temas que comienzan de alguna manera a ser rezagados. Se produce una suerte como de núcleos de conocimiento de mujeres con ciertas especialidades, con ciertas experticias, digamos, que tienen que ser de alguna manera vinculada, cierto, al trabajo público, al trabajo del Estado y de alguna manera este movimiento que se percibió, cierto, potente, como fue Mujeres por la Vida u otro, a fines de la dictadura, se empieza como a licuar a los inicios de la democracia y terminamos con un primer gabinete del gobierno del presidente Patricio Edwin con esa fotografía que ustedes pueden ver, ¿no? O sea, es un gabinete 100% constituido por varones, cierto, de una determinada clase, probablemente de un determinado núcleo educativo, cierto, donde, bueno, se evidencia en términos de representación que la agenda, digamos, de mujeres o la agenda de género no iba a ser, digamos, primordial, cierto, para estas primeras administraciones de la democracia transicional, muy tempranamente, cierto, se incorpora la ministra directora, digamos, del recién creado Sarnam, cierto, que es Soledad Alvear, que de alguna manera trata de levantar, cierto, con mucha resistencia de distintos sectores políticos una agenda más bien vinculada a la violencia, cierto, hacia las mujeres, como es la, digamos, la normativa, la primera normativa en materia de violencia intrafamiliar. Pero con estas fotografías que les mostramos podemos ver cómo de alguna manera desde el inicio de la década del 90 hasta lo que estamos viviendo ahora, cierto, hay un reconocimiento progresivo de los derechos de las mujeres que pasa, como ya les decía, por debatir, cierto, sobre el divorcio, sobre la anticoncepción de emergencia. Recordemos lo que fue ese debate, cierto, a propósito de la tensión que generó con ciertos grupos más conservadores o más reaccionarios, cierto, a los cambios políticos, culturales, sociales, al reconocimiento de los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres, que terminó prácticamente con una prohibición de venta de un anticonceptivo de emergencia, lo que fue la discusión, cierto, respecto a la despenalización del aborto, que termina con una ley, cierto, de aborto en tres causales bastante extremas y que de alguna manera tiene otros hitos importantes desde el movimiento, de este movimiento de mujeres y de este movimiento feminista que reanuda la lucha por sus derechos y que estas fotografías la muestran que parte o que tiene un gran hito, cierto, con la marcha por la no violencia, cierto, que genera o que coincide con este movimiento ni una menos, cierto, que es a nivel regional y con las demandas de las mujeres, particularmente de las mujeres más jóvenes, cierto, al interior de las universidades, denunciando situaciones de acoso, cierto, de violencia de género, de abuso sexual al interior de las universidades. El derecho internacional de los derechos de las mujeres, que es el segundo tema que vamos a abordar y que coincide de alguna manera con estos movimientos también a nivel local, a nivel nacional y a nivel regional, se inicia de alguna manera con la convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación o CEDAW, cierto, que es un acuerdo que se da en los estados y que ratifica en los estados, en este caso Chile lo ratifica y empieza a tener vigencia desde el 90 en adelante, cierto, donde por primera vez se habla de alguna manera de discriminación hacia las mujeres y de una discriminación que de alguna manera denota como las mujeres son excluidas a propósito de las restricciones basadas en su sexo, ustedes ya debieron de alguna manera haber problematizado esa categoría sexo género, cierto, en todos los ámbitos o en todas las dimensiones de su vida incluyendo, por supuesto, en el ámbito privado también. Se trata de una convención que también da cuenta de la necesidad de que los estados incorporen acciones afirmativas, acciones positivas, que las definen como temporales justamente para ir emparejando la cancha, para ir superando estas condiciones de desigualdad que de alguna manera hacen hasta el día de hoy, lamentablemente, que los derechos de las mujeres no sean reconocidos a la par que son reconocidos, por ejemplo, los derechos de los hombres y puedan gozar de alguna manera de ese tipo de derechos, cierto. La Convención también sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación o CEDAW también le exige de alguna manera a los estados que suscriben este tratado que trabajen en los distintos ámbitos, particularmente en el ámbito educativo, cierto, con eliminar, cierto, patrones, estereotipos, prejuicios que entorpecen que el ejercicio, cierto, de derechos de las mujeres y que hacen que ciertas estructuras como las familias, cierto, como la política todavía subvalore, cierto, o desvalorice la participación y el protagonismo que tienen las mujeres en esos ámbitos, justamente alojados a roles más tradicionales. Pide entonces que, de alguna manera, los estados, a través de sus normativas, a través de sus políticas públicas, a través de su accionar, a través de las leyes, elimine, cierto, estos prejuicios que están basados en ideas, en estructuras culturales, cierto, que todavía visualizan o sitúan a las mujeres en un rol más bien inferior o de subvaloración, cierto, a nivel político y a nivel social. En el caso de Chile, cierto, hay un grupo de especialistas, un grupo de personas expertas que de cada cierto tiempo le pide a Chile rendir cuentas sobre cómo está cumpliendo este tipo de tratado. En el caso de Chile, esta última rendición se hizo en marzo del 2018 y aquí hay ideas fundamentales que tienen que ver con los tiempos que estamos viviendo ahora. Insiste en el tema de que las mujeres, al acceder a la justicia, muchas veces están limitadas justamente por estos estereotipos de género y estos prejuicios de género que terminan discriminándolas, cierto, en esta institucionalidad pública. También se refieren a las políticas que se han establecido hasta el día de hoy en materia de violencia contra las mujeres porque, de alguna manera, no se hacen cargo de la interseccionalidad, cierto, es decir, de esta sumatoria de discriminaciones que viven las mujeres a propósito de su pertenencia a pueblos originarios, a propósito de alguna situación de discapacidad en la que se encuentren, de su orientación sexual, incluso de la disponibilidad que tienen de recursos económicos o simbólicos, cierto, para poder hacer valer sus derechos. También se refiere a las cifras de violencia, cierto, contra las mujeres. Hasta el día de hoy tenemos más de 40 femicidios, es decir, 40 asesinatos, más de 40 asesinatos de mujeres por el solo hecho de ser mujeres. Y también dice que estas cifras se mantienen de alguna manera persistentes y son así de persistentes, tal como le indica el Comité de la CEDAW toda vez que no bajamos, cierto, las cifras de mujeres asesinadas porque las mujeres no terminan de conocer y de reconocer sus derechos. Otro de los acuerdos internacionales que Chile ha ratificado y que se circunscriben, cierto, desde el ámbito regional de la protección de derechos tiene que ver con la Convención Belén do Pará, cierto, un acuerdo de 1994 que empieza a regir en Chile en 98 y que de alguna manera por primera vez se hace referencia a la violencia y se hace referencia entendiendo como aquellas situaciones de exclusión que viven en las mujeres, es decir, relacionan de alguna manera la violencia con discriminación, cierto, que causa un daño físico, psicológico, económico o que por lo pronto termina, cierto, con situaciones más extremas que terminan con la vida, cierto, de las mujeres. Esta situación de violencia se manifiesta en el ámbito público y privado, cierto, es muy enfática la de Leandro parada en decir que la discriminación y la violencia hacia las mujeres entorpece todo, cierto, el ejercicio de sus derechos, que de alguna manera afecta, digamos, la imposibilidad de que vivan una vida libre de discriminación y al igual que la CEDAW de alguna manera le exige a los estados que inviertan esfuerzos materiales, cierto, simbólicos para que de alguna manera las mujeres desde muy temprana edad, la sociedad, cierto, muy tempranamente en los distintos niveles, cierto, educativos, se ejerza una educación o se transmite una educación libre de patrones estereotipados, cierto, que redundan en comportamientos sexistas, cierto, discriminadores basados justamente en la inferioridad, digamos, de las mujeres. Y aquí nosotras y nosotros podemos ver algunas de las noticias que no han impactado, cierto, informaciones que no han impactado y que ustedes van a tener también a la vista como material adicional a esta sesión, donde nosotras y nosotros podemos ver, cierto, cómo se han replicado y cómo esos patrones no solamente han terminado con la vida de las mujeres, sino que terminan excluyendo, cierto, a muchas otras que quieren denunciar del sistema de justicia, de reconocimiento de sus derechos a propósito de la violencia y la discriminación que se ejercen. Estos sistemas, estos acuerdos que el Estado de Chile por lo pronto, igual que otros estados han firmado, cierto, y que con ellos se comprometen a defender los derechos humanos de las mujeres, tienen dos grandes casos, digamos, que fueron ante el sistema de protección de derechos humanos de las mujeres y que de alguna manera también debiesen recoger los otros estados. Uno por lo pronto, y ustedes lo van a poder ver en el material adicional, cierto, es el caso de los femicidios o los feminicidios ocurridos en México, por lo que México es denunciado ante la comunidad internacional, cierto, por esta muerte sistemática seguida, digamos, de violencia sexual hacia mujeres, digamos, que se inicia, cierto, en las ciudades Juárez a inicios de la década del 90, pero que hasta el día de hoy, digamos, se mantiene de manera extendida, no solamente en México, sino que en todos nuestros países, particularmente con énfasis en Mesoamérica, a propósito de la interferencia también del crimen organizado en el asesinato de mujeres. Y el 2017, cierto, en adelante, la Corte Interamericana, digamos, decide demandar al Estado de México por estos asesinatos y se concluye, de alguna manera, que lo que ha hecho México por acción o por inacción es vulnerar una y otra vez los derechos humanos de las mujeres a propósito de una cultura discriminatoria que hizo que las autoridades, cierto, los distintos tipos de autoridades, la autoridad ejecutiva, las autoridades del Poder Judicial, los órganos de alguna manera auxiliares del Poder Judicial, le hacen las policías, en todo el proceso investigativos, una y otra vez, a propósito de estos estereotipos, de estos prejuicios de género, no investigaran con la debida diligencia, cierto, los asesinatos de mujeres. Yo le pongo, digamos, esta cita de un poema bastante reconocido del premio Nobel chileno, Pablo Neruda, me gusta cuando callas porque estás como ausente, cierto, porque eso nos vuelve a situar en este rol tradicional, cierto, donde esta cultura de discriminación, esta cultura machista quiere tener situada a las mujeres, ¿sí? ¿Qué es lo que dice entonces la corte a propósito del caso de México y los feminicidios? Que los estereotipos de género están instaladas, cierto, en el lenguaje, en la mentalidad de las autoridades y que por eso la investigación fue difícil de sacar adelante, cierto, se perdieron pruebas, se desconocieron a testigos, que existe una cultura de discriminación que elude, cierto, este continuo de violencia, estos patrones que de alguna manera son alertas, cierto, respecto de cómo se vulneran una y otra vez los derechos de las mujeres y que de alguna manera este actuar ineficiente, esta sensación de impunidad que se instala en las sociedades termina de alguna manera perpetuando, cierto, la violencia, la discriminación y por cierto no se garantiza los derechos de las mujeres y tampoco que los hechos no se repitan. Esta es una imagen muy emblemática, cierto, se recuperó ahora a propósito de un fallo reciente de la Corte Suprema en materia de acoso sexual. Esta es una imagen que nos recuerda un caso que también fue visto por el sistema interamericano de derechos humanos que se refiere a la pérdida detuición de las hijas de la actual jueza, cierto, Karen Atala, a propósito de ella haber hecho público, cierto, su orientación sexual como mujer lesbiana. Este caso también fue denunciado, cierto, ante el sistema interamericano de protección de derechos, primero ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y después el caso pasa a la Corte, justamente porque lo que se denuncia es que en el caso de la jueza Karen Atala hubo un trato discriminatorio, discriminatorios de alguna manera basado en la orientación sexual que ella manifiesta públicamente y que termina, digamos, con la pérdida de detuición de sus hijas. Nuevamente la Corte insiste, cierto, en estos estereotipos basados, cierto, en el género que no puede ser admitido, cierto, estos roles tradicionales como una justificación para definir qué entendemos por una buena madre o por un buen padre, por ejemplo, toda vez que son generalizaciones basadas, cierto, en prejuicios y estereotipos. Esa es una imagen, digamos, de el acto oficial que se hace, cierto, de reconocimiento y de restitución de derechos. Esta es una foto de la renombrada fotógrafa Quena Lorenzini de ese acto. La Corte reafirma, y esto es muy clave para todas las discusiones que hemos vivido como país, cierto, yo también me traería a nivel global respecto de cómo entendemos las orientaciones sexuales, cómo las respetamos, cómo de alguna manera respetamos a un otro, a un otro, cierto, en su identidad. La Corte dice que no basta con que yo reafirme mi orientación sexual. Tengo derecho a expresarla libremente, ¿sí? Y además sostiene, cierto, que se entiende que la orientación sexual es parte de la identidad de las personas, por lo tanto, yo no tengo por qué ocultarla. Tengo el derecho a manifestarla y expresarla en mi ámbito público y en mi ámbito privado. Y cuando hablamos de ámbito público, hablamos de mi lugar de trabajo. En el caso de la jueza Karen Natal, ella fue juzgada incluso por el Poder Judicial por haberla hecho pública y ella siendo jueza, ¿sí? El Poder Judicial llega a decir que de alguna manera mancillaba o ponía en tela de juicio la imagen del Poder Judicial en general por el hecho de ella haber reconocido públicamente su orientación sexual. Soltuvo que el Estado, entonces, no puede exigirle a una mujer, ¿cierto? Abandonar su proyecto de vida por cumplir este rol, ¿cierto? Tradicional de mujer-madre, ¿cierto? Que ya, como hemos dicho, latamente está basada en este tipo, en prejuicio. Nos queda súper claro tu exposición. Es muy bueno que haya situado contextualmente, sobre todo con ejemplos concretos. Se me vino a la mente cuando salió la jueza Gloria Ana Chévesic, cuando llegó a la Corte Suprema. Ahí todos pensamos que había sido un avance, había mostrado una apertura, digamos, en una institución tan monolítica como la Corte Suprema, digamos. Y después vemos qué pasa a este otro caso, a contrapelo, de que le quitan la tuición de un hijo o de una jueza, ¿verdad? Entonces ahí es un proceso que no está cerrado. Pero me gustaría que nos devolviéramos a un concepto que utilizaste, que yo lo encuentro bastante interesante, que es la interseccionalidad. Porque de repente existen voces críticas con respecto a los derechos de las mujeres, tildándolos de pronto de que son, de repente, tienden aglutinar o monocausalizar como todos los pecados del hombre en una sola variable que sería la de género, ¿verdad? Y la interseccionalidad trata de integrarla con otras, por ejemplo, como lo que tú dijiste, la variable de clase, la variable étnica, etc. Me gustaría que pudieras profundizar un poco en ese concepto. Sí, yo creo que ahí lo importante es decir que no solamente los derechos de las mujeres, sino que esta idea de conceptualizar los derechos humanos como responsabilidades compartidas entre los estados, pero también entre las sociedades, son finalmente una conceptualización que es progresiva. Los derechos humanos, ¿cierto? Y así lo esperamos, son progresivos. Cada vez hay mayores exigencias. Y parte de esas exigencias tiene que ver con lo que planteaba Sebastián, con incorporar, ¿cierto? En esta construcción de derechos humanos a nivel internacional esta idea de interseccionalidad. Ciertamente los tipos de discriminaciones no caen sobre los cuerpos, sobre las vías de las mujeres de igual manera, ¿cierto? Hay una diversidad de matices, lamentablemente. Y obviamente no se les puede exigir a los estados y a las sociedades que traten a las mujeres, como decías tú, como iguales, ¿cierto? Como una idea totalitaria de mujeres, como una sola mujer. Tenemos que ser capaces de matizar, de poder palpar, ¿cierto? Como estos catálogos de derechos se ejercen y requieren ser ejercidos y protegidos de manera distinta. La violencia que se ejerde sobre una mujer sorda no es la misma violencia que se ejerce sobre una mujer que no está situada en una discapacidad, ¿cierto? Donde tiene un entorno que entre comillas les es más favorable. Las mujeres sordas, por ejemplo, que viven violencia, no solamente viven la misma violencia que viven las mujeres que no son sordas, sino que además no tienen, ¿cierto? El asegurado, el acceso a la información que las otras mujeres, digamos, que sí pueden, digamos, acceder más fácilmente a la información, por ejemplo, para enfrentarse a un juicio, para pedir alguna asesoría laboral, ¿cierto? Incluso en la interpretación de la lengua de señas, que ya en sí misma tiene matices simbólicos que son distintos a nuestro propio lenguaje. Claro que sí, y sobre eso me gustaría preguntarte, ¿qué te parece a ti el tema de los escaños reservados para mujeres en el proceso constitucional? ¿Qué valor le das? Porque también han surgido voces divergentes que justamente en esta especie como de discriminación positiva, asegurando, verdad, unos puestos para mujeres, que es totalmente pertinente, por supuesto, pero a la vez se cae en una especie de binarismo, porque ¿por qué las mujeres y no los transgéneros? ¿Por qué no los gays? ¿Por qué no tener escaños reservados para eso? ¿Cuál es tu opinión al respecto? Bueno, estamos mandatados, ¿cierto? A través de nuestros compromisos internacionales por ir avanzando hacia la igualdad de género y una medida de paridad incorporada a la Constitución nos sitúa a Chile en un momento histórico e inédito, a propósito de que un 50% de la nueva Constitución va a ser escrita por mujeres. Yo me atrevería a decir que los movimientos de mujeres, los movimientos feministas, y por qué no todos los movimientos sociales, lo que están esperando en esta representación de lo que va a ser la convencional, ¿cierto? Lo que va a ser la convención constitucional, de alguna manera las voces que estén instaladas ahí, pero las voces de mujeres representen de alguna manera esa diversidad y por lo tanto yo creo que hay un deseo muy potente de esta movilización, de esta revuelta social, que quienes representen sean diversos, sean personas diversas, sean mujeres diversas. Entonces esperamos mujeres feministas, esperamos mujeres trans, esperamos mujeres de las disidencias sexuales, por supuesto que esperamos mujeres con discapacidad, que nos instalen otro mundo simbólico, ¿cierto? A propósito de cómo se viven esas otras realidades, esas otras barreras que nos impone el entorno que se refuerza, por cierto, con una cultura patriarcal y machista en la que todavía estamos instaladas. Yo creo que ahí hay un deseo muy instalado y por supuesto aplaudimos, yo entiendo, digamos, que los movimientos sociales y el movimiento feminista está pensando en una constitución que sea plurinacional, es decir, que también las identidades de nuestros pueblos originarios con sus cosmovisiones, con sus lenguas, ¿cierto? Con sus costumbres y cuando hablo de sus costumbres, con todas sus costumbres sean discutidas y sean debatidas también en ese espacio. Bueno, ojalá que eso finalmente se vea reflejado en el texto que va a salir y con el apoyo en la votación, ¿verdad? Esto es un proceso abierto, no nos podemos quedar simplemente en el apruebo y esperamos que lo que salga de ahí sea lo más diverso posible. Por lo menos una de las primeras cosas que quedó claro era que tenía que haber esa varía y eso ya por lo menos es un avance para mí veones en realidad. Así que bueno, te agradecemos Mónica por tu exposición, nos quedó bastante claro, invitamos a los participantes del curso que puedan leer los diversos materiales que tenemos disponibles, que se acerquen a nuestras plataformas, que hagan las consultas pertinentes, que participen en los procesos de retroalimentación y en los foros, así que bueno, ojalá que podamos quedar para otra ocasión para seguir profundizando en estos temas porque sin duda se nos quedan varios temas en el tintero. Muchas gracias de nuevo Mónica, en nombre de la Universidad Abierta de Recolina. Muchas gracias a todos ustedes. Nos vemos en otra oportunidad. Chau, chau.